Miren, 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 ¿qué está? ¡Morra! Miren, pero vayas a mí Más Tal vez esto no es la forma más perfecta de decir Lo siento Tal vez no en este momento cuando llora todo más Perfecto Yo vivía llena sin saberlo Alejando a mil kilómetros de ti Sin saber que no podías volver a mí Me fui porque no encontré la razón Me juro por Dios que lo intenté Pero en el caso de mí es imposible No sé decirte cómo volver Me fui porque no encontré mis sueños Después de esperarte Perdí Me voy a encontrarte No es imposible ¿Qué voy a hacer con esa vida? Sí Cuando me vi Cuando me vi Desnudo y sin abierto Algo en un mar de siervo y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré más fuerte que el dolor 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 Espera que el dolor Espera que el dolor Espera que el dolor Y el fin de la vez no eres tú Contigo yo iré por ti Por la ley Por cielos y madres Hasta tu amor Olviendo los ojos por ti Por la ley ¡Cumbia! ¡Cumbia!